Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar Que te fuiste a la vez, que te maté volumen al Que esta gacha no te borra nunca más Que la esquina toca a vos, que te hace un jugador Que cobre los gachos de tablón Si se decide que se siente, aunque es el jugador nacional Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar